...9 segundos porque la tenemos que despedir a Kari que se nos va para la... ¡Ven y Kari, dame un abrazo! ¡Vamos Kari! Kari que está acá desde el minuto 1. Desde el minuto 1 no me da lo mismo que estés que no estés. Te voy a extrañar horrores, pero bueno, sé que te quedas en casa de alguna manera. Este, Carmen, mirá, ya fue, volvió, volvió. Carmen está de vuelta, ya sabemos. Te quiero dar un abrazo, Beni y Kari, que te queremos mucho. No solamente es lo que ha hecho al aire, sino todo lo que hace en producción. ¡Muy genial! ¡Genial! Y todo lo mejor. No te querés con todas las angelitas. No, no me peleo. Gracias por tu generosidad. Gracias por la generosidad de todos. Saben a todos que los quiero. Me aman. Yo también los quiero mucho. Un beso grande a Lucas González, el mentor ejecutivo de este programa. Te tenemos cerca, así que no te despidas. Los quiero. Es una alegría con el público. Es una hasta luego. Claro, pero estamos bien. Que me esperen las angelitas. Espero no tener que presentar muchas notas. Y espero que me des móviles. No voy a pensar. No voy a pensar. Explicándome por qué te peleas con cada una. Gracias. Que no te hagas juicio. ¡Bravo, Kari! ¡Bravo, Kari! Gracias.